Buenos días mi gente bella, aquí andamos, sabadito tempranito y miren mi corazón, mis corazones, ahí van, pero mi corazón chiquito, mírenlo, muy contento él, ya se va a subir, ya en unos días cumpleaños mi hijo, súbete papi. Gente bella, aquí nos paramos en una gas y miren como pueden ver, este niño aprovecha cada momento para salirse de su silla, acá me tengo que venir con él atrás porque no le gusta venir solo, de todos mis hijas, mis hijas porque tengo, el único que no le gusta venir solo, no, 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 ni sentirse solo es él, ay cómo me cala este brazo. ¿Verdad papi? Dile de todos, de todos, al que no me gusta andar solo atrás sin ningún lado es él, siempre tiene que andar acompañado o siempre tenemos que estar con él porque no le gusta. Mira, dice chongo, qué mal hecho, chongo, qué chongo tal mal hecho te hicieron. Ay papacito, siéntate, siéntate, bordo. Sí, mi gente, hoy vamos a hacer una comidita por el cumpleaños de mi hija Brisa, hoy cumple sus 17 años, vamos a hacerle algo pequeño en la casa, algo familiar como siempre, la familia, family, family. Ah, vamos a hacer creo que unas, una disqueada, 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 creo que vamos a hacer una disqueada y, pero ya en la tarde, ahorita es temprano, vamos a ir a comprar las cosas, vamos a comprar cositas que nos hacen padelta y entonces ya en la tardecita, pues ya en la tardecita vamos a hacer la comidita. Y nos la vamos a pasar muy bien en el nombre de Dios, bueno mi gente, ahorita estamos aquí para hacer una raz que mi esposo fue a comprar aguas porque trae mucha sed, ¿verdad mi amor? Diles bye, diles bye bye, dile me voy a amarrar. Aquí ya me cambié, pero me tuve que levantar el vestido porque ando poniendo los manteles en las mesas, solo son tres mesas, mi gente bella. Y pues aquí vamos a celebrarle el cumpleaños a mi hija, como les había comentado. Y también mi cumpleaños, somos el mismo mes, el mismo día, ella fue mi regalo cuando nació. Bueno y aquí mi esposo está cocinando o apenas va a empezar a poner la carne. Escuchando música aquí con el niño y pues yo me puse a poner los manteles, pero le estoy pidiendo poquita ayuda porque está haciendo aire y se lleva los manteles. Bienvenido, 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 bienvenido a tu canal, El Diablo, aquí empezamos este vlog, un vlog más. ¿Quieres agua, mi amor? ¿Qué? Ay Dios, tu mía. Y ten. Mi bebé quiere llevarle agua a su papá porque su papi está afuera y quiere agua. Llévatela a papi, ponle mi amor. Y quiere agua. Miren, papá e hijo bailando. Aquí les tuve que cambiar la música y andaban bailando otro tipo de música, por eso el pasito no les sale. Miren, papá. ¡Mira! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿no? ¿Taco? ¡No, Ritor! ¡No, están en el estallero! ¿Y por qué no puedo ir yo? Carlos, a ver qué haces. ¡Ay no! ¡Tengo hambre! ¡Ay no! ¡Tengo hambre! Aquí llegó la cumpleañera. Mi hija viene saliendo. Ya cumple sus 17 años, mi gente. ¡Feliz cumpleaños! Aquí la tía saludándola, felicitándola. Y pues ella va a saludar a toda la familia. Que estamos ya listos para comer. ¡Yo estoy saludando! Nada más que esté la de izquierda ya. Aquí ya estamos disfrutando de la comidita bien rica, gracias a Dios. Miren, aquí habló Ashley. Ella piensa que hace una foto y es video. Aquí el papá va a sacar a la hija a bailar. Bueno, viceversa. La hija sacó al papá a bailar. Guau, qué rápido pasan los años, ¿verdad? Se van de volada. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo hace que esta niña era una bebecita? Todavía recuerdo. Y ya 17 años. Guau. Jacee, mi bailador hermoso. Él quería bailar con su hermana también. Fue y la sacó a bailar. Le dijo que bailara con él. Bien furioso. Bien chistosito, mi hijo. En la boca, también chiquitaba la campiota. ¡Una! A Rubi. ¿Rubi? ¿Otra vez? Yo pensé que no te había dado. Yo pensé que no te había dado. Ashley. Bueno Amin, Ashley no se puede. ¿Cómo estuvo la de anoche aquí? ¿Cómo estuvo la de anoche? A ver Coral, aquí están los regalos, aquí va a abrir Brisa sus regalos. Y también los tuyos. A ver hija, aquí abriendo los regalos. Coral, acomodándoselos a Brisa. ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Vamos! Este me trajo Olga. Dijo que había faltado la mitad. ¡Vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Como te gusta! ¡Ya sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Para que sea muy caliente! ¡Sí, por sí! ¡Tómame la foto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nomás hace que quede así! ¡Ya! ¡Yo voy a ponerle que sea! ¡Sí! ¡Pero es que no sé cuál es nieto! ¡Cuál es tuyo! ¡Ahí tienes que hacer por ti! ¿No nos dicen la nota? ¡No! ¡Es que no me pusieron! ¿No nos dicen nada? ¡No! ¡No! ¡Oh sí! ¡Ah! ¡No se senten! ¡Oh! ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¡Bien, NU! ¡No me los leek picks de... ¡Bien, NU! ¡Bien, NU! ¡Bien, NU! ¡Cómo sabes que eso mía! ¡Cos I know what... ... why you like and what people give you! ¿No han to open idea? ¡Eso, corral! ¡Oh! ¡Uy! ¿Dónde está la puerta? Bueno Irma me dio estos lipsticks ¿Dónde es otro? ¿Cómo? quítate ¿Vas a aparecer Terminator? Tien crema ¿No grabes todo? Déjalo No me lo escamen ustedes No me lo enseñan nada No me lo enseñan a la tele Es un charme para su brazalete que ni te lo pone ¿Un qué? Un charme Un charme Un charme ¿Y este de quién es? Este es para... No, no, no Adidas Es que no tiene nombre No, no, no 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 No Y una Paleta No Oh, son muy similares Porque le roban las cosas Y un perfume Y un perfume I can't open this ¿Estás grabando realmente todo lo que estoy diciendo? Oh, este es como más mío Y este es como más tuyo Si, porque los que van a ser más vivos irán para ti Si, porque los que van a ser más vivos irán para ti Si, 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 si Están bonitas las dos Pues cualquiera es más o más La que tiene brisa o la que Pluto Pluto Ah, you think you're funny Oh, wait, what is that? Perfume? Perfume ¿No? Me dice Sí Wow Es más de color Son es más de cue Ajá Y el son es más de cue Ajá So, y'all can't treat Es bueno ¿Te gustó? No sé, no sé, no sé ¿Te gustó? No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Ay, huele Huele hombre It smells like men I like it Huele hombre Yeah Ah, huele bien rico Huele como a limpio jabón Hay no sé No sé ¿Qué es eso? Pero, es porque Mi tía bajo No sé Que Me encanta Ya, 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 ya Tranquila Porque si me las quedo A ver A ver No sé No sé No sé Yo me No sé ¿Pero qué es esto? JCP, ven Que No sé Bien 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 ¡Ay, eso es muy saludable! ¡Una, dos, tres! ¡No, no, no, no! Ok, ya. ¡Aww! ¡Mira, Brisa! ¡No me la vas a quitar, eh! ¡Mira, mamá! ¡No me la vas a quitar, eh! Con zapatillas ¡Mira, Kira! ¡Mira, Kili! Conozco la caja ¡Oh, my day! ¡No me la vas a quitar! ¡Mira, mamá! ¡Oh, my day! ¡Dame a rock, amor! ¡Oh, esa es tan bonita! ¡Mira, mamá! ¿Te gusta el maceta? ¡Estas tan bonitas, Rubio! ¡Estas tan bonitas, Rubio! ¡Que son de metedera, nomás así! ¡Uy, pero le faltó un... ¡Mira este! ¡Muy brillito! ¡Mira, macho! ¡Ahorita me voy a poner este así! Voy a machar Así como con un vestidito y esto ¡Mira! ¡Toma la foto! ¡Mira, mamá! ¡No me la vas a quitar! ¡No, no tengo idea de esa! ¡Ah! ¿Ya le tomaste en la moto? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Look! ¡My dress! ¡Está bien bonita! ¡Está bien bonita! ¡Está bien bonita! ¡Actualmente! ¡Yo tengo las... ¡Ruby me regaló las ríosas! ¡Pluno! ¡Mmmm! A ver.... ¡Mira tu el outfit! ¡M soient Guay! ¡¿Gracias?! take you, take you, take you! Me lo voy a poner hoy y aquí yo y mi hija estábamos abriendo los regalos estábamos que me gusta más aquel y ella que me gusta más este que machea y que si vamos a combinar y si vieran tenemos una risa y ella bueno más yo pero nos divertimos bastante abriendo los regalitos gracias a todos los que nos dieron los regalos los que vinieron la familia y de aquí vamos a ir a otra fiestecita a una graduación y pensaba ponerme estas zapatillas que me regaló mi hija y la bolsita blanca y los aretes pero siempre no me puse eso me puse un pantalón con otras zapatillas y pues ahorita no nos vamos para la graduación y 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 sin y I did not bring out You face very good, thank you very much Jacy, cuidado que casi te pegabas allí Ya Coralito, ya no grabes So, the fact that the wallet is great, great and much You know science For all ya, my love Jacy, no, it's not like this For all of us Yeah, but it's not like this It's not like this Well, my friends, well, we have reached this vlog Yes, I went to graduation, but I couldn't record, lamentablemente And, well, my friends, here we have finished this vlog Espero y nos vemos en un próximo vlog Bye, bye